Que efectos sea muy buenos días don Eduardo, también Carolina en los principales estudios de HCH Noticias. Están muy preocupados los campesinos por este cambio climático que se está registrando a nivel nacional y el departamento del ancho no es la excepción, sino más bien es uno de los más afectados. El ingeniero Mercadal conmigo, que es parte de la Universidad Nacional de Agricultura e Ingeniero. Bastante preocupación en este tema. Claro, la preocupación es inminente y diríamos no solo en nuestro país, sino a nivel global. Hay mucha preocupación en la ciencia por lo que está ocurriendo en el planeta. En el caso particular del departamento de Olancho, veranos atípicos, inviernos atípicos. Este año, para el caso, tenemos un verano bastante prolongado, una inestabilidad bastante grande en las lluvias y eso afecta los sistemas de producción, tanto de ganadería como de cultivos, que está generando mucha preocupación en nuestros productores. ¿No se le está poniendo tensión a este tema? Bueno, uno de los grandes problemas que tenemos, particularmente en nuestro país, es el abandono de los productores en términos de asistencia técnica. No se les está atendiendo como debe de ser, haciendo investigación de campo y llevándole solución directa a los productores, porque se necesita estar evaluando nuevos materiales, nuevas especies, nuevas variedades, para poder ir adaptándose a esto del cambio climático, que es una realidad. ¿Se puede revertir esto o adaptarnos en realidad ya? De acuerdo a algunos especialistas en el tema, dicen, sí es posible revertirlo, pero se necesita mucho compromiso, tanto de quienes dirigen los pueblos, como también de quienes están involucrados en los procesos productivos. Mientras no haya una conciencia clara de la gente, del ganadero que deje de quemar, del productor que deje de talar y de las autoridades que apliquen la ley, la situación no va a poder cambiar. Muchas gracias, ingeniero Leónel Mercader, que es parte de la Universidad Nacional de Agricultura acá en el departamento de Lancio de Moncada. Retornamos a los principales estudios de HCH Noticias.